En el silencio de la noche En el calor de otro café Trato de decirme que todo está bien Ahora no te engaño, tú lo sabes bien Recorro mi mundo de papel Líneas que asegurar lo conseguiré Éxito de mi fracaso ayer Y otro día vencer Fumo y escribo mientras duermes No hago ni un ruido, no sé a qué despiertes Hoy conocido fui un desconocido Siempre el curso del río muere al mar Resumidas en una canción Mis alegrías, mi dolor Un pasado nefasto y atroz Déjame como estoy, le pido adiós Fuerza y coraje Y sigue dando luz Pesa una tonelada Sigo cargando mi cruz Se fueron los demonios Ya dejé de oír su voz En este velatorio Donde muertos soy yo Sigo cargando mi cruz Gracias.